Se cumple un año de la llegada del AVE a Burgos. Durante este tiempo, 620.000 viajeros han usado el corredor País Vasco-Burgos-Madrid, un 35% más que el año anterior. El AVE nos conecta con Madrid en una hora 33 minutos y en poco más de tres horas y media con Valencia. Un atractivo especialmente para quienes lo usan por trabajo. Más cómodo, es más rápido. Antes vi residía en Madrid, durante 20 años trabajaba y con el AVE he podido volver a vivir a Burgos. Últimamente por trabajo bastante, a Valencia sobre todo. Un avance grandísimo para Burgos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Satisfacción de los usuarios del AVE que contrasta con la percepción que tienen los empresarios y hosteleros de Burgos. Luis Ángel Rozas. La patronal burgalesa cree que durante este primer año de servicio la repercusión desde el punto de vista económico y turístico ha sido muy escasa. Fían todas sus esperanzas en la llegada de las compañías low cost, pero especialmente en dar continuidad a la línea AVE hacia el País Vasco, lo que incrementará notablemente el número de frecuencias. A fecha de hoy el impacto todavía ha sido nulo. Tanto por el tiempo como por el precio, pues no es demasiado competitivo. Acaba de finalizar el plazo para depositar el voto por correo. Hasta esta pasada medianoche en Burgos habían votado 28.052 personas, es decir, el 95% de los solicitantes. A nivel nacional ya se habían emitido casi el 94% de los votos por correo. El ratio más alto alcanzado en las elecciones generales desde 2008. Después de un mes y medio de excavaciones, más de 300 investigadores y casi una docena de yacimientos, la campaña de Atapuerca llega a su fin. Una campaña exitosa que ha extraído por ejemplo restos de homínidos como una falange del pie y un fragmento parietal que auguran para el próximo año una gran campaña. Hemos abierto una caja de Pandora esplendorosa y que estoy convencido a completar todo lo que nosotros habíamos soñado. En deportes, Mirandés y Burgos jugarán mañana sus segundos encuentros de pretemporada. Los Huesca, con apenas 11 jugadores de la primera plantilla, mientras que los capitalinos se desplazarán hasta Medina de Pomar para enfrentarse a la Morevieta. Mañana tendremos un amanecer fresco con mínimas de 9 grados, pero luego será un día soleado con el calor normal de la época al mediodía. El domingo eso sí hará más calor, pero como soplará viento del oeste al mediodía será llevadero. Un año se cumple de esta imagen, de la llegada de la nave a Burgos. Un viaje inaugural que encabezó el rey Felipe VI junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se cumplía así una demanda histórica de los burgaleses. La incorporación de Burgos a la alta velocidad ha permitido duplicar las conexiones ferroviarias con Madrid, pasando de 15 trenes semanales por sentido a 32. En este primer aniversario nos hemos subido al AVE. Luis Ángel Rozas, ¿qué ha supuesto para Burgos? Desde la apertura del tramo de AVE entre Burgos y Venta de Baños se ha incrementado en un 35% el número de usuarios en el corredor País Vasco-Burgos-Madrid. En esta estación Rosa Manzano se han subido o bajado del tren un 113% más de viajeros durante el último año. Los usuarios del AVE en general se muestran muy satisfechos con el servicio, tanto quienes lo utilizan por trabajo como los que viajan por placer. La llegada del AVE abrió una nueva forma de movilidad en Burgos. ¿Cómo? ¿Rápido? Prefiero ir en AVE y luego en transporte público, por allí. Especialmente para quienes lo utilizan por trabajo. Una maravilla. Ahora mismo con el horario que tengo me permite ir y venir a Madrid todos los días. Voy por la mañana a estas horas y vuelvo a las 8 de la noche. Es perfecto, un horario perfecto. No todos los días, pero tengo que ir a Madrid bastante frecuentemente. A algunos incluso les ha permitido cambiar de vida. Pues es una gozada poder volver al pueblo desde Madrid, que llevo viviendo 20 años, y venir todos los días a casa es una maravilla, un cambio de vida. Pero la mayoría cree que una conexión diaria por sentido es insuficiente. El de esta hora está bien, pero no es suficiente. Creo que debería haber alguno más. Hombre, haría falta más aves a la vuelta, porque solo hay uno para volver por la tarde. Desde el 23 de enero también ofrece conexión directa en AVE entre Burgos y Valencia. La verdad que es muy cómodo que vaya directamente a Valencia. Tardas 3 horas 40 minutos, súper cómodo, te sientas aquí y no te tienes que molestar para nada y llegas descalchado a Valencia. Modalidad de transporte que también se utiliza por placer. Vamos las amigas de viaje y vimos que la hace más rápida. Yo lo suelo coger, sobre todo en verano, cuando voy a visitar a mi hermana, que vive en Sevilla. Viajeros de turismo que aumentarán cuando comiencen a operar las compañías de bajo coste. Nos vendría fenomenal. También lo echamos de menos. El AVE realiza el trayecto Burgos-Madrid en poco más de hora y media, 45 minutos menos de lo que se tardaba hasta hace un año. Satisfacción de los usuarios que contrasta con la percepción que tienen los empresarios burgaleses. Creen que durante este primer año de funcionamiento de la línea AVE, la repercusión tanto económica como turística ha sido muy escasa para la ciudad. Fían todas sus esperanzas en que mejore de cara al futuro, con la llegada de las compañías low cost y especialmente cuando se amplía el recorrido hacia el País Vasco. Una conexión diaria con Madrid de Ida y otra de vuelta son escasas desde el punto de vista económico y turístico. A fecha de hoy el impacto todavía ha sido nulo. Sigue siendo poco para el potencial que tiene Burgos. Tanto la patronal FAE como los hosteleros creen que parte del problema radica en el trazado. Ir por Valladolid alarga el recorrido y encarece el precio. Tenemos pocas frecuencias con lo cual los precios son más caros y luego encima es que nos están cobrando los 120 kilómetros a más que estamos haciendo. Un tren tradicional vendiendo por Aranda tardaría exactamente lo mismo que el AVE por Valladolid con una bajada en costes muy considerable. Por ello fían sus esperanzas en la ampliación de la línea AVE hacia el País Vasco. El día de mañana quizás si empieza a haber un mayor dinamismo de horarios y sobre todo además también empezar a unirnos con el País Vasco podría llegar a impulsarlo un poco pero a fecha de hoy todavía no es un impacto nulo. De hecho valoran positivamente la conexión directa para viajar en AVE desde Burgos hasta la Comunidad Valenciana. Creo que para el tema de vacaciones también ayuda y también como es lógico para el tema económico puesto que no olvidemos que ahora mismo el puerto de Valencia tiene bastante atractivo para las empresas de Burgos. Otro aspecto positivo es para el turismo de congresos. Ser ciudad AVE es requisito indispensable para acoger la mayor parte de estas convocatorias. Hace 10 minutos a las 2 de la tarde ha finalizado el plazo para depositar el voto por correos. La última cifra facilitada por correos correspondiente hasta la pasada medianoche en Burgos habían votado 28.052 personas. Eso significa el 95% de los solicitantes. A nivel nacional habían emitido casi el 94% de los votos por correo. El ratio más alto alcanzado en las elecciones generales desde 2008. Sí, todo perfecto, ha sido rápido, sí, muy sencillo. El lunes había mucha cola, que me pasé por aquí y al final hoy no había nada. Ha sido facilísimo, no había nadie además, o sea que súper bien. Esta semana no he estado en Burgos, entonces me la habrán dejado aquí y nada, a votar. Vamos ahora con la actualidad de campaña. Les recordamos que la información que van a ver está estipulada en tiempo y orden de acuerdo con los criterios que marca la ley electoral. El Partido Socialista ha presentado su programa sobre empleo a los sindicatos con la presencia de Toni Ferrer. El expresidente de la Comisión de Trabajo del Senado desgranó los logros del Gobierno en materia laboral con la creación de 300.000 empleos en la última legislatura. También destacó los beneficios de la reforma laboral, que ha permitido reducir la temporalidad o la subida del salario mínimo en un 47%. Logros sociales que a su juicio se podrían ver truncados con un gobierno de PPVox. La extrema derecha, su objetivo es acabar con los sindicatos y los sindicatos de clase. Pero además es que lo dicen, esto no es que Antonio Ferrer Saiz viene y lo dice aquí. Ustedes pueden cogerse los diarios de sesiones del Congreso de Diputados o diarios de sesiones del Senado y verán que cuando hablan ese es su objetivo, no se rescatan. A estas horas el PP celebra su último acto de campaña en Burgos, arropados por el alcalde de Madrid y el presidente de los populares en Castilla y León. Horas antes de este encuentro, José Luis Martínez Almeida ha visitado las instalaciones del Grupo Promecal. Aquí ha hecho balance de esta campaña. Considera que ha sido muy satisfactoria y así se verá reflejado en las urnas el próximo domingo. Ha destacado la necesidad de que España cuente con un gobierno sólido, fuerte, que no dependa de nadie más. Almeida también ha mostrado su apoyo a una de las reivindicaciones más importantes de la provincia, la reapertura del directo. Que haya una infraestructura que permita a una persona poder estar conectado en muy poco tiempo con una ciudad como Madrid, con un aeropuerto internacional como el de Barajas, va a beneficiar a Burgos necesariamente, porque va a haber muchas empresas que van a poder tomar decisiones de inversión en territorios como Burgos o territorios circundantes a Madrid y por eso, desde luego, nosotros lo apoyaremos. Creemos que la cohesión de España viene de infraestructuras, pero de infraestructuras, insisto, que no solo permitan el desplazamiento entre un punto y otro, sino sobre todo que lo que permitan es fijar población. Finalizada una campaña que Vox califica también como intensa, pero aseguran que también muy productiva para ellos. Acaban estas dos semanas con una reunión de todos los candidatos a nivel nacional hoy en Madrid. Pero durante la campaña han recorrido toda la provincia de Burgo, reuniéndose con vecinos, asociaciones y empresarios para escuchar sus propuestas y pedirles el voto. Mucha preocupación, ¿no? El tema de la industria, el tema de las infraestructuras, la presión fiscal y sobre todo el sector primario, que están asfixiados por las políticas europeas, que lo único que hacen es poner palos en las ruedas a nuestros agricultores y ganaderos. Estamos jugándolo, el cuarto diputado no lo estamos jugando entre partidos de lista y Vox, y por eso creo que es importante centrar el voto en Vox para poder sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Sí, creo que vamos a conseguir ese diputado en Burgos, no lo puedo asegurar, lo tienen que decir los ciudadanos, ¿no? Pero por supuesto que cuando sale salimos a ganar. Y esta noche Sumar peleará en la capital burgalesa para cautivar el voto de la ciudadanía más indecisa antes de esas elecciones generales del domingo. Durante la campaña electoral han querido mostrar su deseo de que los burgaleses participen en estas elecciones y les den su apoyo con el objetivo de pelear en el Parlamento por los intereses de todos los vecinos, dicen de la provincia. Hemos intentado recorrer las diferentes comarcas y comentarles un poquito los grandes avances y las mejoras que queremos seguir en esa línea en cuanto a mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos y siendo receptivos y escuchando a nuestras vecinas y vecinos para poder trasladar esas necesidades y esas aportaciones, necesidades, quejas, demandas y también aportaciones que nos hacen las vecinas y vecinos de Burgos para trasladarlas a las altas instancias, en este caso al Congreso de los Diputados y al Senado. Más allá de las entrevistas, de los debates, de las campañas por redes sociales, los partidos se presentan este domingo con un programa electoral. En sus páginas propuestas sobre sanidad, economía, educación o empleo. Hoy queremos desgranar algunas de esas ideas que han llevado por bandera estas semanas. Acudir a ellos es lo mejor cuando tenemos dudas. Son los programas electorales de los partidos. Aquí están desglosadas todas las propuestas que llevamos semanas escuchando. El Partido Socialista centra su programa en los jóvenes. Más vivienda pública para el alquiler y ayudas a la compra. Va a ser la gran causa nacional de los próximos cuatro años. Otras promesas electorales del PSOE son la gratuidad total de las tasas universitarias para quienes aprueben a la primera y transporte gratuito. Para niños y estudiantes hasta 24 años. El PP quiere convencer a sus votantes con 365 medidas. La rebaja del IVA de la carne, del pescado y de la conserva. También propone modificar leyes como la del aborto o la eutanasia y derogar otras como la de memoria democrática. Derogar el sanchismo desde el próximo domingo. La coalición Sumar quiere reducir por ley la jornada laboral, aunque la promesa electoral más sonada sea la herencia universal. Cuando alcance los 18 años les vamos a entregar 20.000 euros. El listado de leyes que pretende derogar Vox es largo. Entre ellas la ley de butanasia, del aborto, la ley trans, la de violencia de género y cambio climático. En una transición energética y ecológica que arruina a los más débiles. También pretende restar competencias a las comunidades y prohibir piquetes informativos. Continuamos con otros temas del día. Después de mes y medio de excavaciones, más de 300 investigadores y casi una docena de yacimientos, la campaña de Atapuerca llega a su fin. Una campaña exitosa que ha extraído, por ejemplo, restos de homínidos como una falange del pie y un fragmento parietal que auguran para el próximo año una campaña excepcional. En esta cuadregísimo quinta campaña va apareciendo la esperada unidad TD6 del yacimiento Grandolina. Aquí se han encontrado instrumentos de sílex y dos restos de homínido, un parietal y una falange del pie. Esto augura para 2024 el inicio de una campaña excepcional. Se van a recuperar unas, no sé, 300, 350 restos humanos, quizá, no sé, mil piezas de instrumentos líticos producidos por homo antecesor, cientos y cientos de restos animales cazados también y descuartizados por esos humanos. Va a ser, como digo, un auténtico festival arqueológico y paleontológico. También la cima del elefante ha dado este año muchas alegrías después de que en la pasada campaña apareciesen los restos de la cara del homínido pink. Es muy probable que continuemos encontrando restos de pink en la caja de herramientas. Por eso os estaba comentando antes que entraremos en la secuencia principal. Es decir, que probablemente encontremos fósiles importantes en todos los yacimientos de cerca de 1.400.000 años. Atapuerca cierra una nueva campaña con grandes esperanzas para la siguiente, que también hará historia porque será la última que compartan los tres codirectores. Hace un par de días les adelantábamos en Castillo en Televisión la propuesta de la Universidad de Burgos del premio Nobel Esbante Pavó como candidato a la beca de investigación de la Junta. El investigador premiado con el Nobel por secuenciar el ADN del hombre de Neardental reflexiona sobre esta propuesta dotada con 300.000 euros. Pero hoy los codirectores de Atapuerca han valorado la candidatura y consideran que atraer talento siempre es positivo. Para atraer talento hace falta tener recursos o poner recursos y resultar atractivo. Entonces, la Universidad de Burgos es lo que sí que puedo decir. Ha creado un máster de evolución humana y también ha dotado plazas y ha contratado investigadores y sigue haciéndolo, ha adquirido unas infraestructuras admirables con fondos europeos y por lo tanto se ha convertido la Universidad de Burgos en una potencia en evolución humana. El Burgos Club de Fútbol ha presentado su primera equipación para la próxima campaña. La camiseta ha vuelto a ser diseñada por Adidas y será blanca con las tres rayas negras clásicas de la marca alemana en los hombros. Esa nueva camiseta es la que lucirá Ander Martín la próxima temporada. El Donostierra ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador. Juan Abril, cuéntanos. Una apuesta de futuro de calidad y en propiedad es lo que ha conseguido el Burgos Club de Fútbol con la incorporación de Ander Martín. El Donostierra llega procedente de la Real Sociedad en un traspaso a coste cero, aunque el conjunto de Churi-Urdin se guarda una opción de recompra, la posibilidad de una plusvalía en caso de venta y también cobrar una cantidad si el Burgos lograse el ascenso a primera. El jugador estará disponible para el segundo amistoso del Burgos, que será mañana en Medina de Pomar ante la Morevieta para el que no estarán ni Curro ni Javi Pérez. Pensábamos que Segunda División era un buen paso intermedio para seguir creciendo y desde el principio lo tuve bastante claro por decantarme por el Burgos, por el proyecto deportivo, por la gente que veía que iban incorporando, por la plantilla que tenía, por lo que me habían hablado compañeros, rivales, y lo tuve bastante claro desde el principio. Mirandés y Burgos jugarán mañana sus segundos encuentros amistosos. Los rojillos, con apenas 11 jugadores disponibles de primera plantilla, se desplazan hasta Tafalla para medirse al Huesca. Por su parte, los de John Pérez Bolo volverán a moverse por la provincia y en esta ocasión se desplazan hasta Medina de Pomar. Allí se enfrentarán a la Morevieta. Por cierto, que San Pablo Burgos ha hecho público su primer fichaje, se trata del ala pivot Ignacio Rosa. Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo. Adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. La imagen del satélite Meteos A de hoy nos muestra que en la península había nubes por el noroeste debido a la llegada de un frente débil y también en el Cantábrico Oriental debido a la entrada de vientos del nordeste. En el resto dominaban los cielos despejados. Y ya en el mapa previsto para mañana sábado a mediodía una típica situación de verano en la península. Bajas presiones relativas en el sur debido al calor y altas presiones por el norte. Mañana nos espera un día de sol en general y más calor que hoy, pues amainará el viento nordeste. Para el domingo vemos que se irá acercando un frente al Cantábrico y que vendrá empujado por viento cálido del suroeste. Un viento que traerá subida de temperaturas aunque el calor será llevadero debido precisamente a ese viento y por la tarde además llegarán nubes altas y medias. Concretando para nuestra provincia, para este 22 de julio. En el norte por la mañana algunas nubes bajas nieblas que irán desapareciendo rápidamente para quedar los cielos azules y despejados. El sol será el protagonista el resto del día con temperaturas en ascenso y a máximas, como vemos, de 27 a 28 grados por el Valle del Ebro incluso llegarán a los 30 a 31. Soplará viento flojo, en el este también cielos despejados y subida de temperaturas, con calor al mediodía pero llevadero. Centro y oeste, ya vemos, cielos azules y despejados alguna nubecilla a primeras horas de la mañana y luego sol para todo el día con viento flojo del nordeste y subida de temperaturas ya rondaremos en toda esta zona los 30 grados. Por el sur, cielos azules y despejados todo el día viento flojo o en calma y temperaturas en ascenso también llegando a los 31 por el Valle del Arlanza 32 por el Valle del Duero, como vemos en Aranda y por la sierra cielos despejados ambiente fresco al amanecer, eso sí mínimas de 7-8 grados tan solo y luego máximas de 28-29. Mañana en Burgos Capital habrá algunas nubes al amanecer a primeras horas de la mañana y luego cielos azules y despejados amainará el viento nordeste y suben las temperaturas. El domingo será una jornada también soleada aunque saldrá viento del nordeste por la tarde y a mediodía el calor será llevadero puesto que soplará viento del oeste. El lunes aumentará la nubosidad bajarán un poco las temperaturas y el martes un día fresco el día de Santiago. Las noches de verano son ideales para hacer fotos de estrellas en este caso las circumpolares que son las que giran en torno a la estrella polar la única que como nos muestra esta estupenda foto tiene una posición fija toda la noche. Por Domingo Clínica Dental Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva Por Domingo Clínica Dental Sonrisas por Domingo Sonrisas por Domingo Clínica Dental